No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. No importa las veces que nos peguen, sino las que nos levantamos para seguir luchando. Mira, cariño. Estamos vivos, Pablo. Esa era nuestra misión. ¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Yo creo que está pasando algo cuando nos estamos sentando. El pánico es robado. Life isn't like it's in the movies, you know? And nice and all perfect. You mean when two people are talking, wham, all of a sudden they start kissing? Life is much more complicated. It seems like that never happened. ¿Has sido atirado por una mujer? A pesar de sufrir horriblemente de su absence, creo que no sé quién va a hablar. ¿Es así como se convirtió a una mujer? ¿Cómo se convirtió a una mujer? ¿Se llama Juan Rivera? ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. ¿Tú no has roto un plato en tu puta vida? No, 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 no. Nos haremos esclavos y esto usaremos tanto dolor como podamos. Un pueblo que no sabe leer y escribir es un pueblo fácil de engañar. La revolución comienza ahora. ¿Por qué querés que apoyemos una toma violenta? Yo no digo eso. Lo que digo es que nos tenemos que involucrar cada vez más. En una situación como esta no podemos ser solamente sacerdotes. Es una desgracia internacional que las generaciones de saharauis nacen, vivan y mueren en este campo. La historia es relativa. El espacio puede acabarse. El sol se apagará. Un día nada de suerte. No queda nada, Mark. Esto ya hace tiempo que se terminó. Ahora nos van a hacer caso. Porque esta vez nos tenemos cogidos por los huevos. Escúchame, ¿este enfrentamiento va a pasar? Va a pasar y se va a olvidar. O que en nuestra película no. ¡A la carne! Tenemos nuevos problemas. Somos muchos más. Pero estamos acá. No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados. No hay que tener miedo a volver.